Pues gracias Yuri, gracias nuevamente a todos los que hacen posible esta conferencia de la United, a todo el Departamento de Desarrollo de la United. Gracias Paco también por acompañarme aquí y compartir esta presentación con nosotros. No estoy seguro, Yuri, tú me dejarás saber, ¿esta es la última del grupo de conferencia que estamos haciendo o nos quedan algunas más? No, es la última de este módulo, después entramos con otro módulo nuevo más. Ah, después entraremos con otro módulo, así que vamos a seguir con otros módulos de la misma manera, tratando de que nos acompañen otros entrenadores de diferentes partes del mundo, que vengan, nos traigan sus experiencias, nos traigan la manera en que ellos trabajan y así nos alimentamos todos. De verdad le doy gracias siempre a todos los que han estado presentes todo el tiempo, que han sido contantes y de verdad me siento contento con las cosas que estamos logrando. Te doy la palabra a Paco para que salude a la gente antes de empezar. Pues nada, buenas noches en Europa, en España y buenas tardes allá en América. Bien, agradecerte Pedro, Yuri también, por esta oportunidad de compartir con vosotros, para mí es un placer estar aquí, yo a Pedro ya lo conozco desde hace ya muchos años, tenemos muchas aventuras recorridas con historias buenas, malas, pero bien, yo creo que es un placer, sobre todo dar las gracias a la Federación Internacional, porque me parece que estos talleres yo creo que son de gran importancia, y luego sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, pues bueno, lo del tema del COVID, pues resulta que hace ya mucho tiempo que no nos vemos físicamente, y de esta manera pues podemos interactuar y compartir dentro de lo que nos gusta, o sea, no del mundo de la lucha, para no olvidarnos y seguir aprendiendo, o sea que muchas gracias. Gracias, gracias Paco, gracias a ti, ya tú sabes, somos compañeros de mil batallas, así que vamos a compartir una batalla más. Sí, seguro, y lo pasaremos bien. Pues el taller de hoy, prácticamente del módulo de planes de entrenamiento, el tema es la unidad de entrenamiento. Entonces, en diferentes países se maneja con un nombre diferente, pero al final del día es lo mismo, ¿no? Unidad de entrenamiento, clase diaria, entrenamiento del día, como lo llamemos en cada país, estamos hablando del mismo tema. Sin embargo, es importante que todos tengamos presente que esta es la parte más pequeña del plan de entrenamiento. Sin embargo, una de las partes más importantes, porque esto es lo que va a ocurrir todos los días, el plan de entrenamiento tú lo planificas por un año, o por tres meses, o por dos meses, según el modelo de planificación que tú vayas a utilizar, pero al final del día lo que importa realmente es la clase diaria, porque la clase diaria va a tener muchos acontecimientos y va a tener muchos cambios que vamos a tener que trabajar en el camino. Y es el que nos va a estar dando de verdad la idea de por dónde vamos. Yo siempre, como siempre, comenzamos con una reflexión, la creatividad requiere el coraje de dejar ir la certeza. Y esto, en los años que llevo como entrenador, he dejado ir mucha certeza. Y posiblemente todo el que lleve un poco de tiempo en eso, hemos tenido que abandonar muchas cosas que para todos los entrenadores está dicho que eso se hace de esa manera. Pues las realidades que enfrentamos en nuestros países hace que tengamos que variar totalmente todo lo que aprendimos. Yo agradezco todo lo que aprendí en la universidad, está claro. Sin embargo, el diario Vivir me ha enseñado muchísimo más. Porque en el deporte todo es muy cambiante. Y nada es en blanco y negro. Hay muchas líneas grises, hay muchas cosas que sin abandonar los principios científicos, tenemos que ser capaces de ser creativos y tener el coraje de atreverte a hacer cosas nuevas. Así que este es un pensamiento que yo he utilizado mucho en mis años como entrenador. El otro día hablábamos por teléfono con Paco y yo le decía que hay muchas experiencias que yo la comparto con mis colegas a nivel del lobby de un hotel en una competencia y no me atrevo a hacerla en público porque no tengo una base científica atrás de mi argumento. No me he dedicado a estudiar ese tema y entonces pues no lo traigo en público. Pero sin duda he dejado ir mucho la certeza. Así que pues vamos al comienzo. Mira, la unidad de entrenamiento es todo esto. No ocurre, no todo tiene que estar en la unidad de entrenamiento, pero esto es todo lo que ocurre en la unidad de entrenamiento. Hay un calentamiento, el que sea general, especial, el que utilicemos, la forma, los medios que utilicemos para hacerlo. Hay ejercicios generales y específicos que se meten dentro de nuestro calentamiento que tienen que ver con la parte principal. Hay enseñanzas de técnicas, hay topes de entrenamiento, pero en su grosso modo, después más adelante vamos a hablar de todos los tipos de topes que nosotros recomendamos. Existe preparación física, existen juegos, está el final del entrenamiento, el enfriamiento o como le llamemos. Esto es todo lo que ocurre y esta preparación física puede ser general, especial, pero esto es todo lo que puede ocurrir en la unidad de entrenamiento. Así que en este contexto es que tenemos que situar qué es la clase, qué es el entrenamiento y no tiene que llevar todos estos elementos. Pero se combina de acuerdo a la etapa, de acuerdo al periodo en que tú te encuentres. Ahora, para tratar de trabajarlo, un poquito más específico, vamos a hablar de lo primero, de lo que todo el mundo habla, el calentamiento. Se aumenta la frecuencia cardíaca, se lubrican las articulaciones, se preparan los músculos para la actividad posterior. Ok, ¿cuál es la dinámica del calentamiento? Bueno, tiene que haber un calentamiento general. ¿Cómo se hace? Bueno, corriendo, movilizando las articulaciones, tiramiento. Hay algunos que lo hacen con juegos simples. El calentamiento específico lleva específicamente aquellos ejercicios que tienen que ver, que van a tener que ver con la parte principal de la clase. Tú vas a hacer, por ejemplo, si tú vas a hacer suple, pues tú vas a hacer muchos ejercicios que tengan que ver con arqueo, que tengan que ver con ayuda de bolas medicinales, en arqueo tirando bolas medicinales. Tú vas a incorporar la dinámica de los planos musculares que van a intervenir en el movimiento técnico que tú vas a realizar en la parte principal y la vas a incorporar a este calentamiento especial que para mí es el calentamiento más importante, el calentamiento especial. En el calentamiento general hay muchas variantes, hay quien lo hace de una manera, hay quien lo hace de otra. En esencia, el calentamiento general lo que te hace es movilizarte, subirte las pulsaciones cardíacas, movilizar tus articulaciones y ponerte ready física y emocionalmente para la actividad que tú vas a realizar. La rutina tiene que ser creativa. Mira, no hay nada que aburra más al atleta que todos los días tú vengas con los mismos ejercicios, con la misma dinámica, con el 1, 2, 3, 4. Llega el momento que los atletas, yo no sé ustedes, a mí se me daba, yo tenía muchos atletas que tenía que estar pendiente a ellos porque llegaban tarde todos los días para saltarse el calentamiento, para saltarse el calentamiento, para no hallar esa parte que era muy aburrida. Así que, en esa dinámica, tratemos de ser, y después Paco le va a profundizar un poquitín con eso, tratemos de ser creativos, rompiendo la rutina que no nos permite hacer el entrenamiento a menos. ¿Espera, aquí hay una falla técnica que no me... Ah, ok. Los ejercicios generales y específicos, que es también en inglés como se conocen como driles. Estos, los driles relacionados a la lucha, tú los puedes utilizar en cualquier parte del entrenamiento. Los puedes utilizar en el calentamiento, los puedes utilizar en la parte principal, los puedes utilizar en el calentamiento especial, porque tú, imitación de los movimientos, tú lo puedes hacer en cualquier momento. En cualquier momento del entrenamiento, tú puedes hacer eso. Los ejercicios generales van directamente al acondicionamiento físico del luchador. Y los ejercicios específicos van, son ejercicios que se centran en la parte específica de la técnica, que era lo que estábamos hablando. Cuando vas a hacer ejercicio específico, es que se centren en los movimientos técnicos que tú vas a realizar en el entrenamiento. Ok. Y, una vez más, le digo que sean creativos en ese... en esta dinámica. Referente a la enseñanza de la técnica. Referente a la enseñanza de la técnica, el entrenador determina la técnica que se va a enseñar. ¿Y cómo la determina? Bueno, el entrenamiento, el entrenador determina la técnica en dependencia de la categoría de edad que está participando, que está entrenando. Si estás en categorías pequeñas, se supone que cada federación nacional tenga un programa de enseñanza donde se puedan guiar todos los entrenadores para que todo el mundo marchen con los muchachos de iniciación a la par. Si tú ya estás trabajando en un nivel de perfeccionamiento, pues tú escoges a discreción la técnica. porque son las técnicas que tú has observado que tenemos problemas en la competencia. Son técnicas que se ponen de moda. Todos sabemos que hay veces llegamos a un evento y de momento todo el mundo está tirando un tipo de movimiento que nuestros atletas desconocen. Así que tan pronto como tú regresas al país, tan pronto como tú regresas a la etapa de entrenamiento, lo primero que tú haces es, ok, espérate, esta técnica nosotros no la conocíamos, no sabíamos lo que estaba pasando, pues vamos a estudiarla. Así que hay muchas razones por las que el entrenador determina la enseñanza de la técnica que va a realizar. Si es en edades pequeñas, respondiendo a un programa de enseñanza. Si es en edades de perfeccionamiento, respondiendo a introducir nuevas técnicas, a atender movimientos técnicos que nos están tirando y que no supimos responder en una competencia, respondiendo a técnicas que se ponen de moda, etc. Ahora, la forma de introducir la técnica es siempre la misma, siempre la misma, esto ya lo vimos en algún momento, identificación de factor clave, tú identificas cuáles son los factores claves de la técnica, del bombero, del alón del brazo, del agarre aquí, la introducción, etc. Lo que tú determines que sean los factores claves claves, demostración del movimiento, divide la técnica en parte para su comprensión, no importa en qué nivel tú te encuentres, divide la en parte si la técnica es nueva. Está claro, si la técnica es una técnica de consolidación, que es una técnica que se ha trabajado, pues ya no te hace falta dividirla en parte, hay partes que tú puedes saltar, porque ya en un nivel de perfeccionamiento, si ya tú has tocado muchas veces el tackle cabeza por fuera, pues no te hace falta coger el tackle cabeza por fuera y dividirlo por parte con el equipo nacional, pero cualquier técnica, aunque sea el equipo nacional, que sea una técnica que esté llegando nueva al grupo, se trabaja de la misma manera, debes dividirlo por parte para su mejor comprensión. incorporar situaciones específicas de lucha en el movimiento. Ok, quiere decir esto, que tú, cuando estés enseñando la técnica, sobre todo en etapas de perfeccionamiento, tú tienes que traer situaciones de lucha, por ejemplo, ataca, para, y después de parar, esto es una situación que tú estás creando, pues realiza tú el movimiento del tackle, la entrada del tackle, es una situación que tú estás creando. Ok, uno coge de obra a un brazo, saca el brazo, y entra el movimiento del tackle, cabeza por dentro. Tú vas creando las situaciones y la forma superior de una técnica es poderla hacer a través del combate. Así que, estas son todas las formas en que tú debes introducir una técnica. Y la parte final es lograrla en condición de combate. Una técnica, no puedo decir que no se conoce, porque tú puedes conocerla, pero ninguna técnica, ninguna técnica puedes considerar que la dominas si no la logras hacer en condición de combate. La única forma que tú tienes de saber que una técnica la dominas a la perfección es que tú la puedas hacer en condición de combate. Así que, para mí, hacerla en condición de combate es la parte superior de la técnica. ¿Ok? Y entonces aquí, para hablar de esta parte de los topes de entrenamiento en el adelante, vamos a darle la palabra a Paco García para que nos hable un poco de esta parte. Adelante, Paco. Bueno, pues aquí llegamos a una de las partes más importantes de la unidad de entrenamiento. Esto es un poquito, como yo digo, el examen previo a la competición. Aquí esto lo que nos va a indicar si estamos en buen camino. Entonces, el buen camino de todo lo que hemos aprendido técnicamente o físicamente. Eso va a ser un poquito el examen previo a la competición. Y ahí es donde vamos a sacar conclusiones que nos van a valer sobre todo para rectificar cosas de la planificación porque muchas veces el combate es lo que nos va a poner un poco en nuestro sitio. Y aquí tenemos varias variantes de topes. Topes o combates como decimos aquí, la nomenclatura entre Europa y Sudamérica. Los topes de estudio. Los topes de estudio es tratar de ver nuestra lucha en diversas fases del combate. O sea, yo puedo ver cómo estoy con ventaja ganando uno cero y ver mi forma de luchar o al revés cuando estoy perdiendo. Son formas distintas de cómo voy a actuar tanto dependiendo del resultado. Es una de las fases que tenemos que estudiar. También nos va a ayudar un poquito para el estudio de los rivales. Muchas veces estudiamos a los rivales y tenemos que tratar de ponerlo un poquito en práctica con nuestros compañeros o sparrings en el día a día del gimnasio y tratar de imitarle la forma de luchar que tiene nuestro posible rival. Esto es una de las cosas que sobre todo yo igual esté en el tema de topes de estudio que está un poquito más encaminada a esos luchadores ya más experimentados que tienen un objetivo muy claro en grandes competencias y que tienen que tratar de conocer lo mejor y lo peor los ataques defensas que se van a encontrar de sus rivales. Los topes de entrenamiento son tareas específicas que lo vamos a tener ya predeterminado y que vamos a ponerlos en práctica vamos a poner situaciones de lucha en pie de lucha en suelo cambiando etcétera etcétera vamos a tratar de buscar las posiciones con determinación y que podamos luchar un poquito lo importante de esto sobre todo es que tengamos claro que tenemos que perseguir un objetivo que esté muy claro lo que hayamos predeterminado en una tarea que lo tengamos claro oye vamos a hacer esto vamos a buscar esta defensa él me va a atacar y yo voy a defender y solamente eso me voy a preocupar solamente de eso topes de posiciones concretas bueno nosotros esto lo llamamos lucha de controles la posición de lucha de controles a mí me parece de los trabajos donde realmente se nos va a dar mucho en la competición muchas de las situaciones que se van a vivir en la competición es donde lo podemos trabajar de diferentes posiciones de pie de abajo cogiendo una pierna trabajando en el suelo o sea buscamos un poquito la situación que mejor se nos dé y cambiando a veces también buscamos un poquito trabajar por ambos lados tanto por la izquierda por la derecha yo tengo coger el brazo exterior puedo coger la pierna la izquierda la derecha y lo vamos a trabajar sobre todo en periodos cortitos de tiempo de 20 a 30 segundos que es lo que va a durar la acción generalmente vamos a trabajar en esa línea sobre todo en estos en estos topes tantos de estudios de estudio de entrenamiento de posiciones concretas o cambio de pareja aquí no vamos a determinar un tiempo determinado como sea el combate aquí podemos buscar diferentes tipos de meterle un poquito más yo siempre con esto trabajo te puedes ir a los 30 minutos con cambios de pareja es un poquito lo que vendría aquí en el siguiente tope los topes de cambio de pareja sobre todo aquí buscamos un poquito que el luchador se quede en medio del tapiz y vamos buscando que vayan entrando un poquito rivales y rivales sobre todo vamos a buscarle que pueden ser del mismo peso o puede ser de otro peso pero bueno que puedan ser más altos que puedan ser más bajos con morfología distinta para tratar de buscarle al luchador en situaciones que se lo va a encontrar porque muchas veces tenemos luchadores que bueno pues es que este es muy pequeño y el otro es muy alto siempre a veces el luchador se está quejando un poquito pues esto es una de las situaciones en las que los cambios de pareja le podemos hacer y sobre todo porque físicamente también es el umbral del sufrimiento es donde más lo vamos a valorar si le metemos un cambio entre a uno entre a otro de refresco pues lógicamente es un trabajo que realmente lo va a notar y luego los topes de competencia los topes de competencia generalmente aquí sí que nos tenemos que ajustar un poquito a lo que es el tiempo de lo más parecido a lo que es la competición y cuando digo lo más parecido tendríamos que tratar de hacer el reglamento igual si si ya para empezar primero con la vestimenta yo creo que el tope aquí tenemos que tratar de ir ya con el mayor para crear esa situación si tenemos la suerte de que estamos en un gimnasio o un club o un centro donde tenemos árbitros que incluso árbitros oficiales que nos pueden arbitrar pues mejor porque eso también es una sinergia entre luchadores entrenadores y árbitros que nos ayudarían y sobre todo para dotarlo de mayor presencia que sea más real porque el tipo de los combates de competencia tiene que ser real ajustamos al tipo de competencia si hay superioridad hay superioridad si hay tocado hay tocado y si ganamos a los puntos a los puntos y sobre todo lo que vamos a intentar con esto es lo que yo decía al principio a mí el trabajo de los topes sí que me va a dar un poquito porque como he dicho antes es la antesala de la competición y aquí sí que podemos trabajar podemos luego tratar de corregir cosas que no se van a dar que se van a dar en la competición entonces tratar sí que hay más topes que se pueden hacer y todo pero sobre todo yo creo que estos son los que en principio yo trabajaría luego también una parte del trabajo de topes sería en la planificación donde los encuadramos porque no todos los topes los puedes poner en el mismo sitio si tú empiezas una planificación con la etapa general preparatoria pues igual los topes de competencia ahí todavía no tiene mucho sentido o sea que tendríamos que ir buscando un poquito hasta que ponerlos a cada uno en su sitio pero ahí ya es la tarea un poquito del entrenador y viendo un poquito dependiendo del grupo que tengamos si tenemos jóvenes si tenemos niños o si ya tenemos gente ya adulta eso sería un poquito la idea pero me parece de las partes de las unidades de entrenamiento más importante y sobre todo donde lo colocamos dentro de la semana no es lo mismo poner un tope lunes cuando empieza la semana que ya ponerlo de mitad al final que sería un poquito ya cuando ya estamos un poquito ya más activado durante la semana estamos durante el terreno un poquito más ¿no? Pues mira muy bien explicado por Paco a mí me gustaría agregar un par de cosas Paco solamente bueno dos o tres cositas que es importante que todos los entrenadores sepan que los topes benefician tanto al atleta como al entrenador al entrenador le da información de cómo está el atleta y el atleta también recibe información de si sus técnicas le salen o no en condición de combate así que esto es esto es un win-win o sea siempre se gana siempre se gana con los topes de entrenamiento por eso es bien es bien importante utilizarlo pero como bien dijo Paco presente en qué etapa lo utilizamos sobre todo también un consejo a partir de esto en qué etapa lo utilizamos que cuando vayamos a utilizar los topes de competencia tratemos que sea en los días en que el atleta también va a competir si él va a competir el día jueves pues hacer los topes el día jueves si va a competir a las cuatro de la tarde que hacer los topes a las cuatro de la tarde en la medida que nosotros tengamos presentes los topes el horario el día la etapa en que se encuentra pueden modelar mejor los topes sobre todo los topes de competencia ahora de todos los topes también yo quiero agregar que la diferencia entre dos luchadores que se sepan las mismas técnicas está en el conocimiento de las posiciones si tú ves si tú coges a un atleta campeón mundial o campeón olímpico quizá con cualquiera de nuestros atletas y tú le dices tira un tackle él sabe un tackle y el de nosotros también sabe un tackle tira una sumisión él sabe una sumisión tira una rusa allá en España un desbalance aquí o un go range en esta área todo el mundo sabe lo mismo todo el mundo sabe lo mismo ahora ¿dónde radica la diferencia? ¿dónde radica la diferencia de calidad entre un atleta y otro? radica en el conocimiento de las posiciones cuando llegan a lo que yo le digo esto es una forma que yo le digo y le digo el medio juego el medio juego porque es cuando ya tú llega a la técnica y ahí empieza un conocimiento de dónde está el pie dónde está la mano dónde está apoyada la cabeza dónde está esto eso es lo que hace lograr que el movimiento sea efectivo muchas veces no está en el conocimiento exclusivo de la técnica muchas veces no está en eso muchas veces está en el conocimiento de la posición ¿qué es todo lo que sale desde aquí? ¿qué va a ser todo lo que sale desde aquí? y si él me hace esto yo hago esto y si él adopta esta posición esta es la variante que yo tengo que hacer así que para mí en la etapa en todos en todos estos topes de entrenamiento para mí juegan un lugar muy importante los topes de posiciones concretas porque son los que te van a ayudar al conocimiento de las posiciones ¿ok? totalmente de acuerdo además hay una cosa que dices el tema de la lucha de controles son situaciones que en el 80% de las veces lo vamos a vivir en el combate muchos de los puntos que hay entonces sí que tenemos que familiarizarnos con esas situaciones cuanto más las trabajes cuanto más automatismos cojas seguramente que te sale luego hay una parte muy importante hablando de los topes que aquí es donde nos podemos permitir el error en la competición no nos podemos permitir el error pero aquí sí que podemos decirle a nuestros luchadores que intenten las cosas que sean valientes y que puedan y que puedan errar no pasa nada porque para eso una técnica tú tiras un tackle de comienzo hasta el final y eso sale perfecto ese no es el problema el problema fue cuando tú cogiste la pierna pero él echó él puso la otra pierna te la abrió en split que tú no estabas acostumbrado a que nadie te la abriera en split porque tú estabas acostumbrado a cambiar a las dos piernas pero ahora luchaste con Jordan y Jordan abre la pierna en split y entonces ahora qué hago desde aquí si yo no conozco esta posición cómo yo puedo capitalizar de aquí me encontré con una posición nueva y todas esas cosas se tienen que dar en el momento del entrenamiento en el tope para poder mejorar y para poder capitalizar en ese momento totalmente de acuerdo porque son situaciones imprevisibles bueno pues vamos a la preparación física hoy en día ha evolucionado ha evolucionado la preparación física y no se concibe a un luchador que no tenga un buen físico de hecho lo estamos viendo una de las partes sobre todo para los países que igual no tenemos tanta tradición para los países que no tenemos tanta tradición equipararnos un poquito más a los rusos y los monstruos estos es que nosotros tengamos una buena preparación física lo que nos hará estar un poquito más cerca entonces qué es lo que tiene que tener un deportista un luchador se dice que el luchador el buen luchador es el que tiene la fuerza del arterófilo el que tiene la velocidad del sprinter el que tiene la agilidad del gimnasta el que tiene la resistencia del corredor de fondo y el que tiene la inteligencia táctica del jugador de ajedrez esto lo metes en un cóctel lo mueves y ahí saldría el luchador perfecto de ahí se trata entonces qué es lo que tenemos que tratar de hacer para hacer eso tenemos que tratar de planificar y planificamos con cartillas cartillas lo llamáis ahí en la parte de Sudamérica estas cartillas de ejercicios cartillas de ejercicios también en Cuba se le decía tarjetas pero bueno en cada país podría tener un nombre diferente pero en esencia es lo mismo bien es muy importante que esto ya lo tengamos planificado buscar sobre todo diferentes tipos de ejercicios aquí estamos viendo como hay una parte general y una parte específica y luego también es muy importante los medios de que dispongamos porque no todo el mundo tiene los mismos medios pero bueno hay una parte que es general y otra específica entonces también tenemos que tratar de elegir los medios según la etapa en la que estemos eso lo tenemos que tener lo que tenemos que tener muy presente por ejemplo el tema de fuerza dentro de la preparación física la fuerza es una de las partes más importantes pero la fuerza se trabaja de distintas formas durante toda la parte del año no es lo mismo trabajar distintos tipos de fuerza vamos a trabajar la fuerza resistencia la fuerza dinámica máxima al principio para luego cuando se acerca un poquito la competición ya vamos a trabajar un poquito la potencia la fuerza explosiva de eso se trata entonces tenemos que elegir qué ejercicios tocan en cada etapa y ahí estamos viendo un poquito ya con pesas libres mancuernas trabajos de gomas y con equipamiento y sin equipamiento o sea muchas veces hay ejercicios que sí los podemos utilizar durante todo el año y hay otros que lógicamente se quedan ahí aparcados porque tenemos que cambiar la carrera sí que la podemos hacer durante una parte del año pero haremos una parte de carrera más aeróbica parlet y luego buscaremos un poquito de trabajarla más explosivo pues bueno con los saltos los multisaltos etcétera una cosa muy importante que tenemos que dar es que tanto el trabajo general y específico que tenga transferencia al tapiz tenemos que buscar que todos los trabajos que hagamos ya pueden ser generados eso que tengan toda la transferencia máxima al tapiz es muy importante porque muchas veces nosotros al final somos luchadores por mucho que quieras correr al final no vas a correr tenemos que tratar de que todo transfiera al luchador y para eso cada aquí pues bueno estamos muchos entrenadores y cada uno tendrá sus medios hay gente que tiene los gimnasios muy bien equipados y otros que no entonces tenemos que estar un poquito ahí como decís los cubanos inventando muchas veces pues de eso se trata para mí lo importante sobre todo es tener como decíamos que Pedro lo ha dicho tenemos que tener muy planificados los ejercicios y con mucha variedad el luchador tiene que tener variedad o sea no podemos hacer siempre los mismos ejercicios no vamos a hacer un circuito y repetir siempre los mismos vamos a darle variedad y sobre todo vamos a tenerlo planificado no podemos venir al gimnasio y decir bueno hoy toca voy a hacer un circuito y voy inventando no no vamos a planificarlo vamos a estructurarlo y vamos a trabajarlo bien sobre todo en el trabajo de esto tenemos que tenerlo muy claro que lo más importante es la intensidad con lo que hagamos también muchas veces en el trabajo de general o el específico lo que le vamos a dar importancia es a la intensidad del trabajo muchas veces menos es más entonces ir en esa línea más o menos muy bien es importante esto Paco tocó un asunto bien importante que yo lo quiero recalcar que es la dirección del entrenamiento todos los ejercicios que hagamos de alguna manera tienen que tener transferencias hacia luchar si no tienen transferencias para luchar son ejercicios que en realidad te ayudan poco para luchar a lo mejor te ayudan mucho para otra cosa pero para luchar poco así que escojamos ser ordenados a la hora de coger una cantidad de ejercicios que querramos desde el punto de vista con equipo sin equipo en la parte general en la parte específica y que tú tengas esas tarjetas preparadas te va a ayudar a variar a ser variado porque si no nos volvemos aburridos en la práctica y vamos todos los días a hacer los mismos ejercicios y los mismos ejercicios y los mismos ejercicios esto ahora por ejemplo quiero ponerle este videito que les traímos aquí de los Bulgarias Bank este que se han puesto muy de moda y me parece muy entretenido y a los muchachos donde quiera que yo lo he visto trabajando realmente veo que los muchachos la pasan bien vamos a ver este videito vamos a tomarnos un tiempecito para ver esto mira como transferimos los ejercicios aquí estamos haciendo alones practicando los alones al mismo tiempo que hacemos una actividad divertida gracias Gracias. 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 Vamos a podemos encontrar otra forma de hacer eso. Sí, totalmente de acuerdo porque lo importante sobre todo es adaptarnos a los tiempos y los tiempos evolucionan. No podemos quedarnos estanclados en el pasado, entonces, aparte de lo que acabas de decir, la preparación física que generalmente siempre es aburrida porque es aburida y es un poquito dura, si tú lo haces divertida, es una forma de encajar y desde jóvenes tienes muchas alternativas. A mí me parece uno de los mejores inventos y que ha venido para quedarse. Bueno, nos vamos a los juegos Los juegos, lo primero que tenemos que decir que los juegos son adaptables a los niños, a los jóvenes y a los adultos parece que, un poquito hablando con lo anterior hay que tratar de romper estereotipos, de que los juegos solamente están para los niños es una parte muy importante de la introducción a la lucha para los niños mediante juegos, como estamos viendo aquí, eso me parece importante porque tiene que ser divertido, pero sobre todo en el tema de adultos, que esto lo hemos hablado en el calentamiento, yo sí que soy partidario de meter a un jueguecito porque lo más importante es que le cambias la cara al luchador el luchador es lo que hablábamos, siempre haciendo los ejercicios de movilidad articular normales, pues al final llega un poquito y te miran mal, te miran como a la cara pues tienes que tratar de ahí de engañarles, un poquito de partidito de fútbol, de básquet, de lo que sea pero antes yo creo que es una forma de activar, de pasártelo bien y sobre todo para iniciar el objetivo de la sesión nuestro objetivo al final es la sesión entonces si yo soy capaz de activar a los deportistas, a los luchadores para que entren a esa sesión de técnica o de lucha que me la tienen que hacer bien, pues mucho mejor entonces, luego también en el tema del juego yo también lo pondría como, porque hay que diferenciar entre los juegos otros juegos de lucha que sean específicos, lo que hablamos un poquito de la transferencia sobre todo con los niños, también podemos hacer los juegos con los mayores tenemos, tenemos muchos, muchos juegos muchos juegos, ¿no? te tocan dos piernas, espalda luego también está corriendo, que es el dos mundos bueno, finidad, ¿no? pero bueno, yo quería hacer aquí un apartado entre los, entre los juegos y el juego, ¿no? el juego yo también lo pondría como como una unidad de entrenamiento porque al final el fútbol el fútbol, el básquet el fútbol es un, son trabajos interválicos en que vamos a desarrollar una cualidad, sobre todo el trabajo de potencia aeróbica que nos va a ayudar pero sobre todo porque vamos a a quitar al luchador de su hábitat que siempre está ahí encerrado siempre lucha lo llevamos a otro sitio y desconectamos un poquito y a mí me parece que dentro de nuestra programación del 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 microciclo meter un juego nos va a ayudar sobre todo al tema de la preparación física es bueno tenemos que romper estereotipos no podemos pensar que que a veces al entrenador nos queda como cargo de conciencia decir, joder es que si le meto juego para el calentamiento le meto aquí no pasa nada o sea, tenemos que tratar sobre todo de conseguir el objetivo ¿no? porque yo como decía un árbitro como decía un entrenador búlgaro que yo tenía al final lo importante es que el árbitro te levante la mano ¿no? hagas lo que hagas pero que te la levante al final eso es lo más importante pero en esto lo mismo si yo para hacer un buen entrenamiento con mis chicos tengo que montar un juego en el calentamiento sé que con eso van a estar más activos van a estar más alegres van a estar más predispuestos perfecto lo hago ¿eh? entonces sobre todo una de las partes que tenemos que tener cuidado en el juego es cuando estamos cerca de la competición ahí jugar un partido de fútbol porque en el equipo a veces pues siempre tenemos un poquito gente que en ese momento se cree que puede ser Messi y te hacen unas entradas estamos sobre todo cuando bajamos de peso y estamos cerca de una competencia tenemos que vigilar un poquito qué juego hacemos ahí también sobre todo el fútbol pues hay que tener un poquito de cuidado por lo que digo en las entradas ¿no? pero bueno yo soy un gran defensor del juego en todas sus vertientes como juegos de introducción al mundo de la lucha por parte de los niños como ya en la edad adulta en eso estás de acuerdo Pedro a ti tú eres del juego no estoy completamente de acuerdo esta foto ejemplifica lo que nosotros tenemos que tratar de lograr con un niño en una práctica de lucha miren la cara de felicidad que tiene ese niño miren la cara ese niño la está pasando súper bien está luchando y la está pasando súper bien esa es la cara que nosotros tenemos que lograr en nuestros atletas cuando están luchando por lo menos en etapas infantiles claro está ya en etapas especialización la cosa es más seria y ya coge otra otra dinámica pero esa cara es la que tú tienes que lograr que tus niños tengan en tu club y luego hacer referencia a los juegos los juegos podemos hacer juegos individuales pero también grupales ¿no? porque lo más importante que el niño cuando hay un juego uno pierde y uno gana entonces lo que tenemos que tratar a mí me gusta el juego de grupo porque el niño no queda señalado ahí no pierde nadie ahí somos todos un equipo y luego la dinámica de grupal es mucho mejor en ese sentido claro bueno y y y y vamos al final de la práctica pero que no al final del entrenamiento como yo digo muchas veces ¿no? o sea nosotros bueno hemos hecho el trabajo hemos acabado la sesión y bueno pues ya la frecuencia que baja estamos más relajados vamos a hacer unos estiramientos a mí siempre me gusta igual también elegir pues que uno de los chicos más avanzados pues reúna en grupo hay un círculo y que mande unos ejercicios de estiramiento porque en ese momento ya estás relajado estás hablando puedes estar haciendo unos ejercicios y hablando y ese es un poquito el momento ¿no? elegir elegir el momento para tocar temas ¿no? y y eso a mí me parece muy importante ¿no? y los temas que se pueden tocar pues un poquito lo que hablamos ¿no? lo que se pone ahí ¿no? abordar a veces pues de posibles competiciones posibles campos de entrenamiento que vamos a hacer tratar de bueno pues a veces qué se necesita también qué es lo que opinan ellos cómo ha ido también aparte cómo ha ido el entrenamiento y todo ¿no? y aquí se puede hacer una forma aquí hay dos formas de hacerlo ¿no? la forma esta grupal en que podemos hablar de todo y sobre todo acentuar en temas que a veces igual no tienen nada que ver con la lucha pero que sí que tienen que ver que es lo que digo yo muchas veces el entrenamiento invisible al descanso esa disciplina ¿no? o sea por eso yo digo se acaba la práctica pero el entrenamiento sigue y esta es una de las partes más importantes para poder momentos puntuales tratar de hacer porque mira hay una parte cuando hablamos del entrenamiento invisible que es el descanso y el descanso forma parte del entrenamiento es una parte muy importante entonces lo que tenemos que hacerle ver a los luchadores que han salido de la sesión que se acaba de la sesión pero ellos siguen entrenando hay que descansar para el día siguiente estar bien preparados los luchadores no son ajenos a la vida social ¿no? que estamos van a tener problemas los estudios te ha dejado la novia te ha dejado el novio es un buen momento para interactuar con ellos bien a nivel de grupo o también a nivel individual porque sí que es cierto que muchas veces hay algún luchador que sí que quiere a nivel individual no se atreve igual en grupo porque tiene un problema y quiere comentártelo a ti como entrenador y tú pues bueno nosotros al final hemos vivido muchas experiencias hemos sido monaguillos antes que fraile y lógicamente tú le puedes dar un poquito tu opinión a mí me parece muy importante estos motivos o sea estos momentos de hablar con el luchador porque muchas veces tú le puedes llamar a tu despacho y decirle pero aquí están dentro de su hábitat aquí están relajados aquí yo creo que ellos se pueden soltar más se pueden expresar entonces sobre todo lo que tenemos aquí los entrenadores que el mensaje siempre sea positivo tiene que ser constructivo o sea todo lo que podamos ver es que bueno pues todo tiene mejora pues has hecho una sesión mala de entrenamiento por circunstancias no me encuentro bien porque los estudios no me han ido bien etcétera bueno vamos a analizar por qué qué necesitas estás durmiendo tarde lo que sea y luego sobre todo el tema de pues eso de la disciplina después del entrenamiento yo creo que el luchador tiene que ser luchador 24 horas o sea tú tienes que entrar descansos activos que es lo que yo digo yo pero seguirás entrenando y eso es muy importante entonces a mí cuando hacemos esta última parte de la sesión sí que acabamos la sesión pero el entrenamiento continúa yo yo prácticamente yo no tengo nada nuevo que decir de esto yo que yo solamente quería hacer un comentario que lo he visto yo en muchas ocasiones en muchas prácticas entrenadores que terminan la práctica dicen estiramiento y pueden irse el entrenador que no utilice la última parte de la clase está perdiendo una maravillosa oportunidad del trabajo psicológico de interactuar de interactuar con ellos sobre temas que no son específicos de la práctica pero que van a responder que a la larga te van a afectar la práctica el manejo de cómo están manejando la lesión si hay alguno que está lesionado y está cogiendo la terapia si está asistiendo a la terapia si en el dormitorio donde viven si estamos en una concentración si la cosa está en orden que permite que a lo mejor tú por el desorden que tú tienes no permite que los demás descansen adecuadamente si uno de los que está ahí en ese dormitorio le da por poner música alta y no deja descansar a los demás hay tantos factores que tú puedes traer en el momento del final de la práctica tú puedes traer para asegurarte que que la próxima práctica tenga calidad que la gente llegue descansado con buena actitud es indispensable que los entrenadores utilicemos esta parte de la práctica la utilicemos de verdad a beneficio de nosotros porque recogemos información y a beneficio de los atletas no perdamos esta oportunidad no mandemos que se vayan porque estás perdiendo una maravillosa oportunidad de atar cabos que puedan estar sueltos así que ese es mi consejo me parece me parece muy acertado Pedro porque has tocado un tema que a mí me parece fundamental que ese es el momento elegido y por eso digo que nada mejor que el hábitat del tapiz para poder hablar de eso y sobre todo por una cosa de la misma forma que tú dices que el entrenador se puede ir ahí es donde vamos a ver una cosa que es muy importante que es el compromiso yo soy una persona que defiendo el compromiso por encima de la motivación vas a ver el compromiso del luchador y ahí es importante y a partir de ese compromiso viene la motivación y ahí es un contrato no escrito pero que tiene que ser entre luchador y entrenador y tú cuando ves ese compromiso tú vas a ver al luchador que se va a quedar lo mismo que tú sabes que muchas veces se quedan para trabajar alguna técnica que no ha salido ahí ahí es donde tú vas a ver el compromiso y ahí el entrenador tiene que estar bueno esto lo hemos estado repitiendo por todo el taller sé creativo el hecho de que no se haya hecho antes no significa que no es posible hacerlo así que todo el que te dice que las cosas tienen que ser así porque si no es de otra manera no funciona escúchalo porque a lo mejor una persona con experiencia pero atrévete a hacer cosas diferentes atrévete a explorar y hacer cosas diferentes ese es mi mensaje con esto ok así que la verdad es que ha sido un placer hemos llegado al fin de este taller y se me hizo corto hoy llevamos ya 55 minutos pero pero se me ha hecho corto la verdad ha sido muy ameno y se me ha hecho corto vamos a pasar ahora Paco a contestar preguntas que siempre debemos contestar todas las preguntas aquí Omar saludándonos Manuel saludándonos Fernando Roríde saludos de España ese mi coach ese es para usted Paco ese Fernando Fernando ha sido un buen luchador y luego tiene proyección de gran árbitro este yo creo que es más de los nuestros este este con carritos ya ya lo hemos tenido ahí varias veces este este va en nuestra línea muy bien saludos de Perú el profesor Felipe Parcha de Venezuela Luis buenas tardes Luis Palencia de Venezuela árbitro entrenador tremendo Luis saludos Pedro Pablo Leesma de Panamá saludos Leesma siempre está también en los talleres David saludos David tenemos algo pendiente saludos a Pedro y Francisco un abrazo en el próximo en el próximo ciclo de talleres tenemos que hacer algo David Salvador Alejandro saludos de Salvador saludos Edi Pérez excelente capacitación pido mil disculpas porque tengo que desconectarme por cuestión de trabajo con los niños así estamos así en una saludos en la parte inicial de la práctica juega un papel muy importante la formación verbal sobre el objetivo lograr ayuda a la preparación psicológica y disposición en los atletas igualmente en la conclusión para dejarlos motivados para el seguimiento de la preparación muy bien nos está haciendo referencia la primera parte y la última parte de la práctica que muchas veces la gente no le da importancia y muchas veces llegamos vamos a calentar y perdemos la oportunidad de dar las instrucciones de decir lo que vamos a hacer etcétera así que estoy contigo a Kenpo de Panamá saludo Kenpo Kenton de Panamá Marco David saludo Argentina saludo Marco buen taller de Gtex a Manuel saludo a Eugenio Montero tenemos que hacer algo también en el otro en la próxima Eugenio tenemos que hacer algo de Perú Ángela Lucero gracias Ángela por estar con nosotros Horacio este Horacio que siempre nos acompaña de la Tierra del Fuego tenemos tenemos ahí yo siempre he leído tenemos casado ahí un asado en cualquier momento estamos esperando que haya alguna competencia por allá abajo David como integrante como integrar a alumnos con muy diferente nivel wow Paco mira esto esto es interesante Paco mira esto es una realidad yo no sé cómo ocurre en España pero si es una realidad latinoamericana es una realidad latinoamericana de que se nos da mucho en los clubes niños que ya te pueden tener con 13 años pueden llevar 3 años luchando y te apareció un niño con 13 años que es nuevo y entonces la categoría que tú estás entrenando 13 y 14 o 2 y 13 y entonces ahí están todos estos niños con unos con más experiencia y otros con menos experiencia pero no hay suficientes niños como para separarlos y hacer un grupo de más avanzado y porque lo que lleva aquí es que yo científicamente te diga que tienes que entonces individualizar el entrenamiento que tienes que coger los menos avanzados y ponerlos juntos y hacer un grupo parte para ellos y los más avanzados pero esa no es la realidad latinoamericana la realidad latinoamericana es que tienes a lo mejor un niño con nivel con 13 otro con nivel con 15 5 sin nivel con esa misma edad y así y cómo todo junta todas esas cosas estos son de las cosas que yo trato de no hablar por aquí porque no tengo cómo sostenerla científicamente esto es una de las cosas David y es que en mi experiencia aquí en Puerto Rico la experiencia a mí en Cuba fue diferente porque hay una hay una estructura deportiva que funciona diferente y al funcionar diferente los niños están todos en sus niveles y en sus edades ok todos los niños en Cuba todos los niños que tú vas a practicar y todos los adolescentes y todos los juveniles y todo todo está separado porque primeramente porque hay mucha población practicando lucha y después porque tienen la posibilidad de separarlo como metodológicamente es correcto que es por edades y por niveles pero esa no ha sido la realidad de Puerto Rico la realidad de Puerto Rico es que yo he tenido que agrupar la gente por niveles y no por edades esa ha sido la realidad en Puerto Rico no sé cómo funciona eso en España Pablo y háblanos de eso sí toda la razón o sea España nosotros tenemos un problema y que eso nos ha pasado sobre todo a los que trabajamos con alta competición que a veces es mentira que trabajamos con alta competición porque muchas veces tienes que trabajar y tecnificar o sea te vienen muchos chicos que te vienen al equipo nacional que no tienen esa base uno de los grandes problemas que yo muchas veces de nuestros países no solamente Latinoamérica sino la parte la parte de sur de Europa siempre hemos tenido este problema al no tener una gran base que es lo que pasa en la lucha la lucha no forma parte de la cultura de nuestros países es la gran desventaja con Rusia esa es la gran desventaja como no forma parte de la cultura nosotros tenemos vamos a tener siempre esos problemas y vamos a tener un poquito pues cogiendo uno de aquí otro de ahí y ahí formamos el grupo entonces esa es la gran desventaja que tenemos entonces yo muchas veces me ha pasado estar trabajando en alto rendimiento pero no es alto rendimiento porque al final tú tienes que enseñar cómo se hace un tackle eso no te pasa en cerro pelado en cerro pelado cuando ya te vienen a cerro pelado tú no tienes que explicar ya nada de técnica y tú puedes hacer un trabajo ya más de lo que es la competición de alto rendimiento no 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 y no pasa tampoco Paco en fútbol en España exactamente ese problema está resuelto en fútbol en España pero por qué está resuelto por lo que yo sabes por qué está resuelto el fútbol en España por lo que el fútbol forma parte de la cultura del país exacto igual que en Rusia exacto exacto entonces esta problemática que puede tener David que es la misma que he tenido yo aquí en Puerto Rico no es la que no es en la problemática de Rusia ni la problemática de Irán ni la problemática de Cuba ni la de los países que son ni Japón ni los países que son potencia esa no es la problemática de ellos ahora yo estoy seguro yo estoy seguro que en Rusia ellos no pueden dividir por edad y niveles el fútbol no pudieron porque no pueden hacer equipos completos con el mismo edad y con el mismo nivel ¿me entiendes? entonces esto es una problemática que no se habla porque los talleres todo lo que no tenga un respaldo científico es difícil hablarlo pero esto que nos trae David es la realidad latinoamericana y yo yo te puedo decir como si estuviéramos en el lobby un hotel la forma en que en Puerto Rico yo lo resolví que fue dividiendo por niveles si un niño tiene el nivel para entrenar con uno de 15 con uno de 16 con uno de 17 se agrupan los que más nivel tienen juntos y ahí logra individualizar un poco más unas cosas priorizando quién es el que tiene qué edad es la que tiene la próxima competencia sobre todo Paco yo no sé si te ha pasado pero el femenino el femenino aquí en Puerto Rico que no hemos tenido un femenino muy grande pero hemos tenido atletas de calidad ¿no? estuvimos a Mabel tenemos a Nesmarie estuvimos a Libani hemos tenido diferentes atletas con nivel generalmente han entrenado con niños que tienen 13 años y son adultas con 13 con 14 años han tenido que entrenar con niños de 13 y 14 años porque con los adultos no pueden entrenar pues tienen que entrenar con niños de 13 y 14 años que tengan un nivel adecuado para poder entrenar el femenino y eso no pasa en Japón en Japón los varones no entrenan con las nenas el femenino está aparte y el masculino está aparte pero esas son de las realidades que tenemos que ir bregando sí, totalmente no sé si le contesté David totalmente acabas de tocar un tema de Japón yo las veces que he ido yo he estado 4 o 5 veces cuando se hacían los cursos de seleccionadores y íbamos a Japón y lo que dices tú ahí solo entrenaban japonesas yo es una además una de las cosas que siempre me he planteado ¿no? lo lógico es que las mujeres entrenen con mujeres porque tú sabes que es una lucha diferente eso es distinto sí pero no es nuestra realidad exactamente no es la realidad de nosotros exactamente exactamente Miguel de Jesús le saludo a Miguel Rodríguez de Nicaragua saludo a Miguel César de Ecuador saludo a mi hermano Paco y Roja que Dios le bendiga César un abrazo Carlos Montesino saludo de Perú Carlos saludo a Carlos Horacio muy buena clase excelente Eri Morante excelente capacitación saludo Ingrid ¿qué estrategias se aplica para la iniciación? pero si en ellos se incluiría niños con discapacidad saludo de Perú Ingrid Chávez para iniciación pero si en ellos se incluiría niños con discapacidad ¿qué tienes tú Paco? ¿cómo puedes contestar eso tú? bueno ahora está de moda en España el deporte inclusivo o sea tratar de buscar tratar de adaptarlos a lo demás lo que claro que eso tiene que ser ya y están buscando las fórmulas incluso de hecho se están haciendo competiciones también pero bueno es un reglamento nuevo a mí me parece interesante por una parte pero yo lo diferencería de lo que sería la lucha pero bueno si tiene cabida porque dentro del mundo está ahí y va a estar tiene que haber alguna inclusión dentro de las limitaciones Jimmy saludos de Guatemala excelente contenido Pedro Soto saludo Mister gracias a usted al profesor de España por su tiempo y dando su conocimiento gracias Pedrito Carlos saludos muy buen buen seminario nos ayuda a mejorar un abrazo Carlos Mechán de Perú profesores buenas tardes y noches una pregunta dentro del entrenamiento diario se puede hacer interacciones con video tanto en la práctica o entrenamiento y también de los topes gracias yo no sé qué tú pensarás Paco pero a mí me gusta trabajar el video aparte no dentro de la misma práctica no podemos no podemos interrumpir el entrenamiento el entrenamiento no lo puedes interrumpir porque tú tienes que hacer una unidad de trabajo o de video aparte y ahí es donde puedes eso claro porque es que tú necesitas si tú interrumpes mucho la práctica hay demasiado tiempo de recuperación mirando un video y generalmente tiende a perderse el ritmo se pierde el ritmo a mí me gusta trabajar los videos Mauri a mí me gusta trabajar los videos aparte como parte de como te puedo decir dentro del plan de entrenamiento que hayan clases de análisis de contrario etcétera pero aparte no durante la práctica por eso yo lo digo yo dentro de lo que es el microciclo sí que pondría un trabajo de video y ahí es donde podríamos hacer lo otro sería cortar el entrenamiento te puedes quedar frío luego vuelves a empezar yo creo que por lo menos no se aconsejaron por mi parte claro me preguntan don Pedro por favor donde se puede rescatar el video que presentaron y estas diapositivas todas estas presentaciones todos estos webinars se presentan en la página de la United ahí están ahí quedan publicados todos una semana después ahí están todos los que hemos hecho antes y todos los que vamos haciendo ahí se guardan en la página de ahí de la academia pueden buscarlo y ahí van a estar siempre en la etapa general la resistencia hasta qué punto debemos desarrollarlo o hay un test que podamos medir el volumen de oxígeno que requiere el luchador y tener una base fuerte para las demás capacidades ya que queremos asemejarlo a los países del primer mundo en este deporte olímpico bueno bueno la resistencia es es la que tú necesites para luchar han habido muchas de tiempo en tiempo hay quien hablaba de una fuerte resistencia general para el luchador y en realidad hay otras cualidades más importantes el luchador trabaja más con combinaciones de cualidades que con cualidades aisladas ¿me entiendes? es más importante desarrollar la resistencia a la fuerza la resistencia a la rapidez la resistencia a la fuerza rápida combinar cualidades que una que desarrollar la resistencia de forma ¿sabes? de forma absoluta hay que tener una buena base eróbica pero normal normal yo no creo que haga falta una una base muy amplia como si fueras un maratonista puede puede argumentarle tú Paco si quieres sí estoy de acuerdo contigo yo pienso un luchador lo que tiene que tener sobre todo es fuerza explosiva porque eso es lo que nos va a dar sobre todo la victoria entonces nosotros lo que tenemos que para mí la preparación importante en el trabajo que haces general de resistencia fuerza máxima y todo pero al final tú el trabajo lo tienes que terminar al trabajo de fuerza explosiva y sobre todo de resistencia a la fuerza explosiva que tú seas capaz del minuto 5.30 tirar un tackle ese es el trabajo final que tienes que tener no es de la resistencia al final lo que vamos a buscar es la parte final de todas las fuerzas porque tenemos la lucha como es un deporte como estaba diciendo antes que es un bueno es un deporte completísimo que requiere de muchas fuerzas no solo la fuerza resistencia pero para mí la más importante y lo que yo buscaría de un luchador sería esa fuerza explosiva y sobre todo esa fuerza la resistencia explosiva para que me pueda ser capaz en el minuto 5 5.45 de tener esa fuerza necesaria y esa explosividad para tirar ese tackle que le va a dar la victoria y ahí es donde tenemos que ir yo creo él también nos pregunta aquí por un un test yo yo te me atrevo a recomendar hay un test para trabajar lo que es la base de resistencia que han utilizado muchos entrenadores a través del tiempo que es el test de Cooper que muchas veces lo cogen y lo modifican de acuerdo a los tiempos de lucha a los a los a los tiempos de lucha pero el test de Cooper podría ser un medidor de tu base aeróbica que puede servir de que puede servir de base para el desarrollo de las otras cualidades si eso te te ayuda David gracias Pedro y Paco lo cierto es que no podemos dejar escapar a nadie intentamos que todos se queden y que además se queden como tú dijiste felices exacto David Miguel de Jesús en Nicaragua igual un entrenador trabaja con niños de todas las edades y niveles técnicos así es estoy contigo Miguel Ingrid excelente capacitación muchas gracias ¿qué estrategia para motivar a los atletas en etapas como la actual donde se trabaja sin objetivos claros al no tener certeza de una competencia? bueno hay objetivos claros vamos a regresar nosotros vamos a regresar a luchar y el primero que tienes que creerte lo eres tú tienes que creerte lo que esto va a pasar y que no podemos dejar de que no podemos dejar de tener esperanza si tú dejas de tener esperanza tus niños dejarán de tener esperanza también nosotros vamos a regresar si hay objetivos claro hay que motivarlo esto va a pasar y esto va esto va a terminar va a haber una vacuna nos vamos a inyectar y ahora mismo tú viste que hasta en España con todas las medidas de precaución que tuvieron hicieron su campeonato nacional fue muy exitoso así que poco a poco o le encontraremos salida a esto o aprenderemos a vivir con esto y tengamos que funcionar con esto ok así que no no pierda la esperanza yaima desde el bajo muy buena presentación gracias yaima kenton el trabajo acrobático hasta hasta qué etapa sería lo ideal en el trabajo en la general o en la específica yo te diría kenton que en todas las etapas yo nunca he dejado de trabajar la acrobacia nunca en ninguna etapa yo he dejado de trabajar la acrobacia la acrobacia para un luchador es fundamental fundamental sí totalmente además mira sabes que sobre todo hay una parte donde son jóvenes donde hay que trabajar la forma más acentuada porque luego el que no haya hecho desde joven de mayor luego dile que haga un mortal no se atreve yo he trabajado muchas veces con el profesor con el seleccionador de gimnasia y hemos sido hemos intercambiado entrenamientos los gimnastas han venido a entrenar con nosotros y nosotros hemos ido con ellos y es muy fácil trabajar con ellos en las colchonetas te caes ahí no pasa nada donde están las almohadas puedes hacer entonces yo creo que la acrobacia es muy importante porque creo que el luchador tiene que tener un dominio de sentido del espacio el luchador que no tenga el dominio de sentido del espacio difícilmente porque la lucha es imprevisible entonces yo creo que la gimnasia es uno de los deportes que te va a ayudar a poder dominar la lucha bueno yo creo que ya si no hay más preguntas hemos llegado al final del taller ¿no? una hora quince minutos de taller invitamos a Yuri no sé si está por aquí todavía para que nos cierre el taller si no pues lo cerramos nosotros ¿ok? vamos acá Yuri estamos aquí ciérranos el taller y darnos esperanza y regresamos pronto gracias por todo Francisco muchísimas gracias por tu intervención de hoy lamento que te hayamos hecho quedar despierto hasta tan tarde ahí en España así que nada agradecerles una vez más también a todos los exentenadores que estuvieron invitados durante esta serie de seminarios web y nada esperamos verlos próximamente en la próxima temporada que vamos a trocar otros temas próximamente vamos a estar informando a todas las federaciones nacionales de habla hispana cuáles van a ser esos temas en particular y nada de vuelta especial agradecimiento también a todos los participantes que nos acompañaron en esta segunda etapa durante todos los jueves un jueves de por medio y nada la verdad que espero poder verlos a muchos en el campeonato mundial si es que sucede en Serbia y si no nada será el año que viene un abrazo fuerte para todos y de una vez muchísimas gracias de parte del departamento de desarrollo de la federación internacional y por parte de nuestro presidente Nenad Lalovic así que y nuestro presidente continental Francisco Lee que siempre está muy activo en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestro deporte en la región así que muchísimas gracias y saludos a ambos y muchos éxitos gracias gracias a todos ok pasen buenas tardes saludos Paco saludos Yuri muchas gracias bien gracias